y creo que necesita un par de golpes creo que ya estoy creo que ya estoy así que muchas gracias muchachos vamos que hace compañero como va todo, cambio, donde andas voy caminando al garage central buscame auto si quieres te vas a buscar compañero tengo tu auto acá ah no, o si creo que está tu auto acá en el hospital se quemó yo tengo kit puede abrir picadura de la cobra gay y esto esto está para no, no está no me la conté no me la conté y fijo la miré le ofrecio un trago y le dije no me la conté ay no puedo subir ella me dijo tranqui que no me contaba no me la conté no me la conté y entre un par de notas no me contó nada ella me dijo tranqui que no sabía nada y fijo la miré nunca me la cuenta la guachaca se ahuyenta está en la puerta del hospital ¿tú bien? ¿tú bien y vos? tanto tiempo a este lo pico la cobra ¿te están molestando rey? yo me tengo erra muy feo amarillo y ahora soy bien ahora como estoy y ahora pero sigue igual compañero o como la cuestión y estoy un poquito peor ahora está bastante bien a la mierda vino Humbleby ah anda pata vos compañero tremendo Autoli no ese estaba ya tirando en esquina y lo agarre está bueno ese ¿tira corte eso? no sé no es mío che y que onda no pinta nada nos vamos pa' la que fallatea hace ratico o que y pasa que somos como 5 bolue que terrorista y no me la conté y no me la conté siento un par de copas una nota loca señor ¿usted es el vendedor de dinero? ya no ando más con ese rubro pero usted es un cliente de confianza así que puedo seguir ofreciéndole mis servicios de dinero no le quería agradecer porque la verdad que el dinero que usted me vendió me ha cambiado mi vida y si suelo causar eso a la gente viste con mis precios cuidados y mis ofertas hago feliz a mucha gente dos veces ya le compré y bueno estoy muy conforme si 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 seguramente pueda comprarle más obviamente cuando usted necesite comprar dinero me avisa a mí que el pack familiar para usted se lo dejo con descuento ¿me escuchó? en vez de mil en vez de mil dólares le dejo a 700 dólares usted me da 700 y yo le doy 200 dólares le vendo 200 dólares a un precio tranquilo de 700 bueno bueno muchas gracias por tenerme en cuenta contale la nueva promoción ¿qué promoción? a ver se me recordaba vos acá tenemos al secretario machete que que me vas a acordar ahora tenemos promo millonario es una locura uff es una locura por tan solo pagar escucha escucha que esta es una locura increíble precio de 10 mil dólares recibe usted unos increíbles 100 dólares uff imperdible ¿cómo está sujeto que nunca había visto en mi vida? ¿le llama la atención nuestra oferta? me parece que su oferta es bastante razonable incluso creo que es bastante excesiva excesivamente razonable ¿no? yo creo que le conviene acá al sujeto si si no pero yo si tú no lo compras lo haré yo apúrate uff ya tenemos dos postores ¿qué le parece señor? apúrate apúrate ¿lo toma o lo deja? no esta vez no no llevo a 10 mil pero la otra vez le compré un pack que me permitía tocarle una rasta a usted bueno con esta promo aparte de poder comprarme los jugosos 100 dólares yo le dejo tocarme la pija no me la conté yo compraría yo compraría no sé si no lo compra usted lo compra a este así que yo que usted me apuro ¿qué? mirate la compra ¿qué? ¿se está arrastrando con la chota? le pico podríamos hacer algo medio está bien creo que no lo convencimos señor pero ya sabe cuando cambie cuando cambie de opinión lo voy a pensar lo voy a pensar mucho yo también le tengo que preguntar a mi señora pregúnteselo a su señora que yo estoy seguro que cualquier persona con dos una sorpresa una sorpresita a mi señora ahora le voy a gastar las 10 lucas que tiene en el banco la única la última obvio caballero estos somos para vení vamos para acá vamos para acá que acá se escucha mucho vamos a hablar más a sola vení vamos para allá acá está yo si está muy despacio yo lo escucho muy fuerte a todos ustedes escuchame escuchame te voy a convencer perra a ver a ver te había dicho que por 10.000 te lleva el increíble 100 perros estoy haciendo un par de cálculos acá 2x2 es 3 3x3 es 4 10 lucas es mucho para mi si vos agarras yo necesito algo más accesible y para 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 machete él es un miembro oficial de de la empresa de la venta de dinero así que le podemos hacer un precio ¿cuánto decir que le podemos bajar a las 10 lucas? verra a ver 1 más 1 es 3 3 más 3 es 3 verra escuchame por tan solo 999.000 no parra es mucho 9.999 ahí te gustó más opa y no sé usted 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 que dice señor que nunca vi en mi vida la verdad la verdad que es accesible estoy bastante contacto con el servicio y lo he consumido varias veces ahí lo tiene ahí lo tiene ¿y es efectivo? ¿lo hacían esos? obviamente efectivo como tú quieras hermano es efectivo y es confiable no no pero para 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 que este sujeto la verdad que yo lo veo como como alguien honorable y un cliente de confianza así que con solamente 7.000 dólares usted se lleva la nada más y nada menos hermosa suma de 100 dólares a su bolsillo para poder comprar lo que quiera su esposa y sacarla a los mejores restaurantes empresas de dinero eddie y sus amigos animate a pedir más o para la popa ¿qué le parece? ¿sabes lo que se puede comprar con 100 pesos? ¿sabes cuánto chimichanga? ni me la digas que yo creo que puedes comprar barbaridad de cosas olvidate rey con esta super oferta a mi señora yo le compré un carrito o sea vos sos uno de los que más me compró pero vos sos el número 2 el número 1 es el que él ya compró tres veces la enorme suma de 100 dólares o sea ella tiene 300 dólares por nada más y nada menos que 30 mil pesos sí 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 como yo 30 mil pesos o sea escuchate el descuento que te estamos haciendo te estamos descontando 20 mil y si vos querés el mismo paquete que compró el caballero que acá jamás he visto en mi vida que no lo conozco por cierto usted se estaría llevando 300 pesos que él pagó 30 mil a tan solo ¿cuánto de 7 por 3? 40 a tan solo 3 lucas ¿qué le parece señor? 3 lucas nada más 3 lucas 300 dólares o sea no sé muy bien de matemática pero me dijeron que 7 por 3 3 así que 3 lucas che pero la verdad que es un negocio compañero ¿por qué no me lo ofrecía a mí? además Lucas estaba acá además que vos me deis 100 pesos no te olvides rey 3 lucas 3 o sea yo que vos aprovecharía ahora porque capaz que después agarro una calculadora y me doy cuenta que no es el precio que yo dije pero no creo que pase eso o sea yo aprovecharía yo aprovecharía yo no soy muy bueno en matemáticas pero me está convenciendo la verdad que bastante escuchame si vos vas a comprar dinero en cualquier kiosco te lo venden mucho más carro vos acá tenés si eso es verdad vos acá tenés gente de confianza gente que vos sabés que no te va a cagar gente honesta ¿entendés? mi compañero me dio factura y todo a mí tengo la factura ahí en casa por mi señora porque mi señora me pedí factura y todo lo que hago no te la puedo creer es verdad yo tengo la factura acá tengo si quiere de tortita negra tengo de maraza tengo de manteca tengo de lo que vos quieras cañoncito graciado con dulce de leche ¿eh? no sé media luna media luna con dulce de leche media luna con frutilla no le quiero meter presión caballero pero pero lo podemos podemos darle un tiempo para que para que usted piense y cualquier cosa me llama ¿qué le parece? este no 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 me parece si lo pienso después me tiro para atrás este lo voy a lo voy a comprar el pack ¿sabes? oh no se va a arrepentir no se va a arrepentir caballero usted señor que nunca ha hablado con estos señores me da la derecha yo hermano le doy la izquierda la derecha la sur cuente 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 su testimonio usted señor que nunca he visto cuente su testimonio como le fue con esta oferta con nuestros precios cuidados la verdad es que llegó este producto a la vida mi vida ha cambiado ahora tengo más plata antes tenía 10.000 dólares en el banco ahora solo tengo 200 entonces yo creo que cotizo es cotizable exacto yo opino exactamente igual yo opino igual yo opino lo mismo le conviene al 110% o sea la la compañero es un offerton caballero yo creo que nunca en ninguna otra empresa de venta de dinero va a poder comprar dinero a mejor precio señor escúchame una cosa escúchame una cosa si besos pendientes que tiene puesto si es porque dentro de poco va a estar pendiente de nuestro laburro oh tun tun con esta simpatía usted cree que no puede que nosotros podemos estafarlo usted tengo 300 pesos ahora mismo en mi bolsillo señor uy no tengo no tengo dime su cuenta que hacemos en la transacción 36 es mi cuenta doc 36 mi esposa se va a poner muy contenta cuando llegue a casa yo creo que su esposa va a alargar lágrimas de lo feliz que va a estar su esposa señor pregúntame pregúntame si somos los negociantes compañero no sabe como como es el nuevo sistema para hacer transacciones si esos perras te rías a ver yo te averiguo yo te averiguo a ver como mierda es ahí está tiene que ir a cuentas uy amigo no sé cómo mierda hago y ya no sé más sí fui a cuentas pero no no hay nada como que yo hice lo mismo compañero está bastante difícil viste vamos a hacer una cosa caballero nosotros lo llevamos hasta el banco usted retira 300 dólares 300 mil digo 3000 pesos y nosotros le damos los 300 que le parece pero con todo el esfuerzo que me hace ir hasta allá no me puede rebajar aunque sea 500 pesos y es que si yo saco la calculadora 7000 por 3 no sé si es 3000 a ver yo porque mi contador de confianza acá que es el señor machete él sabe bien de las cuentas es el que maneja mi número o sea yo porque le hice caso a él a ver te vamos a descontar 500 ahora y hasta allá con la nafta no va a salir 500 más no puede ser tan capo así que en total sería 2.500 más el envío que son 500 en total sería 3000 ay no amigo no es muy capo machete a mi me parece me parece que él se graduó en Hogwarts en la de Harry Potter ¿lo conoce? en ese asegurado en Economía él la tiene muy clara no para nada nosotros queremos que nuestros clientes estén satisfechos y que vuelvan a comprarnos dinero limpiamente bueno vamos vamos si me parece que vamos a tener que ir no se arrepentirá caballero venga que lo llevo en este auto ey Black me copia me prestas una vueltita en el auto amarillo ahí te lo traigo dale agarra acá vamos a hacer el negocio de nuestra vida Black después te cuento activo me avisa dale Rey no me la conté que tiene ese autito mi Rey bancame que lo esfuerzo ahí está subas uno conmigo y uno con él a cual vamos listo Rey ¿cómo apago la alarma? que es lo que estoy no es pelo estudiar mil disculpas señor Porky mil disculpas Porky pasa que se acabó acabo de saltar la alarma vio porque el auto por favor hacer kikikinombo a otro lugar estos son en el hospital y que hay gente internada ok mil y culpa doctor mil y culpa por aquí la concha tu madre a la real sin cámara dale vamos vamos muchachos vamos a hacer la transacción qué hay de nuevo viejo un segundito ahí va dale vamos no me diga que nos caga el mandale 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 no maneje usted no maneje usted dale rey anda con el machete que acá no entras che eddie pásame tu número che vamos al que está acá dos cuadras derecho eh dale amigo ahí llegamos y te lo paso dale una hay loco que lindo es la plata loco eh que lindo el dinero fácil loco eh y no abre no ahí está si si me empujo a ver voy a sacar mil para darle 300 no che pero como saco plata acá vamos a ver yo espero afuera ahí está caballero bueno iniciamos machete hacemos la transacción así lo más legal posible si entonces cómo sería para dejar en claro yo le saco una foto ahí está él te saca la fotito ahí para las redes sociales de la empresa para la página para la página dale dale pónganse todo pónganse todo a ver fotito ahí con el cliente satisfecho a ver fotito con el cliente satisfecho cliente satisfecho a ver a ver a ver digan dos días en estafa todos digan estafa 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 a la una a la dos a la tres estafa estafa esa salió perfecta la foto mire muchacho pero por qué estafa no no por qué estafa porque esta familia porque esta familia es lo que más importa para nosotros y la familia me refiero a los clientes porque esta familia es lo que más importa ok igual yo soy un desconocido es la primera vez que lo veo se lo juro claro claro no y además él él siempre en realidad siempre nos compró viste de confianza pero siempre por internet no nos conocíamos las caras así que dale dale iniciamos la transacción entonces machete anda preparándole la facturita al caballero por favor entonces cuál es la oferta machete 3.000 le entrego 3.000 vos me das 3.000 yo te doy 300 parra 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 no me las conté no me las conté son chau hay unas chispitas ahí como que fue eso son dale dale 2.500 más 500 del viaje se ríe el total 3.000 bueno claro y él me tiene que dar ahí estoy cocinando 300 caballero 300 dolarito y la tocada y la tocada de happy que le doy el gusto de poder hacerla caballero como no bueno y como es mi tocada yo puedo decidir que acá el compañero desconocido se la toque eeeh y depende que opine el compañero que opina usted compañero desconocido usted si el caballero no se la toca yo no realizo la transacción pero yo que gano compañero porque yo no estoy comprando el servicio nada si estuviese comprando el servicio contentísimo de hacerlo acepta 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 dale acepta acepta hay un par de voces en mi cabeza que me dicen que acepta así que me parece que le voy a tocar el bulto al compañero eh pero con todo respeto obviamente caballero yo no tengo ni un mísero problema para nada somos todo amigo acá claro no no somos todo amigos recién lo conocemos eso claro pero pero estafa estafa esta familia es lo que lo que importa claro estafa bueno a ver cuál es su numerito de cuenta entonces 36 caballero me parece ahí tiene muy lindo ahí le transfiero yo caballero se lo doy en mano viste porque a nuestros clientes nos gusta darle la plata justo en la mano para que los cuenten enfrente de nosotros si es posible uy perfecto negocio padre negocio olvidate campeón mi numerito es el 466 ahí tiene se lo di en mano señor para que lo disfrute eh a ver espero espero que usted lo pueda lo pueda aprovechar si estaría todo eh perfecto perfecto eh vamos a darnos la mano para cerrar el trato lo mejor posible y falta la tocada eh del caballero ah es verdad eh la tocada por favor señor que nunca ha visto no me la conté y de esta no te va a poder capaz para que me preparo para que me preparo mi esposa se va a poner su esposa le van a caer las lágrimas señor hay espera espere que se prepara acá mi compañero bien 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 eslongando tranquilidad tranquilidad no es cosa de todos los días esto de la tocada entiende ya uuuh tranquilidad tranquilo tranquilo usted sabe tranquilidad nada de que preocuparse caballero nada tranquilidad olvídate rey tranquilito a ver se viene se viene se viene opa a ver oh 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 opa pela la pija no pero era por encima del pantalón no no pero nuestros clientes pero no me la conté nuestros clientes se tienen que llevar al mejor gusto señor usted sabe fue mejor de lo que había pedido ahi esta mire mire le di un poco más de lo que usted me pidió no no si la verdad que no esperaba ver eso pero no no bueno si quiere intercambiamos números para cualquier otro negocio que surja caballero como la ve bueno bueno perfecto le digo mi número un segundo que agendo oh paso tu número paso tu número como es su nombre ahi lo ven al numero les aparece arriba si como es su nombre mi nombre es eddie no 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 tienes que repetirlo no los vagos no me pueden hacer nada asi no saben que soy de los balas osea soy un civil ahora osea A lo sumo me pueden secuestrar Pero no pueden hacer nada más ¿No te apareció arriba? No, no me apareció Ahí El número es 46703 1596 No me lo digas que el auto Se lo habrán robado a un vago Lo pasaste mal Lo pasaste mal, boludo ¿Qué te pasa? Mirá que lo tenés que poner sin guión Te faltó un 4 464 es 464 703 1596 464 703 1596 Exacto ¿Cómo es su nombre, señor? Bobby Jackson, ahí le mandé mensaje A ver, ya lo agendo ¿Lo llegó? Si no le paso el número más fácil No, ahora por suerte se puede agendar súper fácil Ah, bueno Qué contento que estoy La puta que lo parió Y en el colegio siempre En el colegio siempre me cargaban Porque era malo en matemáticas Pero hoy Estoy demostrando la verdad que Puedo hacer negocio Con adultos también Bobby ¿Me escuchan? Sí, estamos asombrados con tu anécdota Ahí está, caballero Bobby Jackson, el cliente estrella Te agendé Vale, muchas gracias ¿Cómo se sintió la tocada, caballero? Que no conoce a ellos caballeros Sí, la verdad no es la primera vez, Rey Porque el anterior me hizo hacer lo mismo Ah, entonces lo conoce Claro, sí, ya te dije Pero escuchá Pero fue virtual Claro, fue virtual Imaginate la cuestión, compañero Me tuve que cerrar los ojos Y pensar Pero bueno, salió todo bien Por suerte acá Che, pero qué onda Que no sé Pero vos viste, Rey Claro Un hombre desconocido ¿Y vos por qué no le tocaste el bultito? Y me dio un poco de vergüenza No, compañero Pero toquele el bultier Es agradable Totalmente agradable la vista O al tacto, mejor dicho Vos, bludo, estoy agendando Así ya me queda todo Claro Bueno, muchachos Me tengo que ir a trabajar ¿Saben? Los dejo yo Perfecto, caballero Cuando necesite alguna ofertita O ayuda para cualquier otra cosa Guiño, guiño Usted nos llama a nosotros Y nosotros estamos para la que sea Señor Bobby ¿Qué le parece? Bueno, muchas gracias Cualquier cosa Yo les aviso por las dudas Yo trabajo en el tequilala No sé si usted se acuerda El otro día Que Bueno, acá Rodrigo me dice Que no se acuerda Sí, 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 yo me acuerdo Yo estaba atrás la puerta En un momento que se pudrió Que se escucharon tiros Y no Hubo problema para dejarlos pasar ¿Se acuerdan? Ah, me acuerdo Sí, sí, sí Era el día que me compró Por segunda vez dinero Sí, sí, sí Pero bueno Eso eran Digamos Negocios más Más tranquilos De 500 dólares Hoy la verdad Es un salto Terrible No se arrepentirá Señor Che, ¿qué iba a poner yo? ¿A quién estaba agendando? Y la próxima No sé Cuánto Podré recibir De usted Lo que te espera La próxima Uff Para vos siempre Vamos a tener oferta Señor Bobby Jackson Bueno, muchas gracias Muchas gracias Bueno, amigos Los dejo, eh Nos vemos, Rey Que le vaya bien Nos vemos, Rey Que le vaya piola, eh Muchas gracias Para, para, Bobby Para, vamos a hacer una cosa Que creo que Hice cagada acá A ver, parame un poco Que es Are you sure you want To delete Bobby A ver No, 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 no Si, está seguro de borrarme Ah, pero Pasa que Te agendó mal, boludo Te agendó todo junto Entonces se borraba Entonces se borraba Pero no me deja borrar Puse sí Y no, no No se puede borrar A ver si lo puedo agendar de nuevo Igual tengo tu mensaje Así, así Igual vos tenés mi número ¿No? Si Si querés te mando otro mensaje Después Mandame por la duda Ah, ahí está, ahí está, ahí está Listo, ahí te agendó otra vez Bobito Jackson Y me acuerdo el otro día También que estuvimos con la El Salchimóvil Ah, el Salchimóvil El Salchimóvil Que risa, eh Ahí vendiendo el Salchimóvil Muy bueno lo del Salchimóvil En un negocio Vio, yo siempre Trato de salir adelante Con algún negocio Viste, ahora estoy tratando De entrar a ser mecánico Así que cuando usted quiera Y yo sea mecánico Me avisa Y yo le arreglo todo gratis Por ser nuestro cliente De confianza número uno Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias Muchas gracias Doni, muchas gracias Usted es muy solidario con la gente Obviamente Jamás Estafaría a nadie Bueno, bueno Nos vemos Dale compañero Nos vemos Adiós Adiós Esperen que se vaya Esperen que se vaya Muchachos Esperamos que se vaya Sí, sí, esperamos Esperamos Salúnenlo 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 ¡Taluego! 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 ¡Talueguito! ¡Taluego! 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 ¡Cayó redondo, muchachos! Bueno, vamos a hacer la repartija Vamos a hacer la repartija Que nos salió redondo para que hago las cuentas para que hago las cuentas hace la cuenta o machete si nos dio 3000 cuánto es para cada uno para somos 3 no dio 3000 hay que dividirlo a 3000 por 3 creo que son 500 para cada uno 500 para acá ok yo vos sabés que yo confío plenamente en tu habilidad matemática así que voy a decir siempre lo que me díos en cuanto a los números ok machete dale perfecto entonces 3000 dividido 3 al cuadrado por 5 500 por cada uno y un bajo a ver 500 para cada uno y el resto se tirra no me la conté eso te sale en la calculadora Ray y bueno hay que cubrir la calculadora la calculadora no miente bueno yo le doy otros 500 a cada uno para que lo tiren perfecto muchachos salió redondo muchachos negociar la verdad que hay que seguir con este negocio Ray como el espectador vos como el vendedor y yo como el desconocido vos como el desconocido exacto nos tenemos que abrir una empresa de venta de dinero pero para ahora vamos a hablar serio sabés que podemos hacer podemos hacer la empresa de venta de dinero onda que sea difícil que la gente nos compre dinero porque obviamente hay que ser estúpido para dejarse estafar por nosotros tres pero a la persona que nos compra dinero le dejamos claro con alguna palabra clave que nos tiene como banda oficial para no banda oficial porque todavía no somos banda ni siquiera no pero que cuenta con nosotros para cualquier cosa o sea los tiros o sea cualquier cosa es común es como una alianza entender es como una alianza claro nosotros un servicio de defensa el cliente que compra dinero tiene el servicio de protección protección al menor al mayor y al viejo perfecto así que compañero me parece un buen negocio tenemos que conseguir una oficina pero como le vamos a poner al negocio empresa de dinero a ver cómo puede ser para mí le tengo que poner estafa esta familia le podemos poner esta familia exactamente esta familia que te parece machete el nombre bote espacio 1 si es un sí bote espacio 2 si es un no es un sí bote espacio 1 si quiere que sea esta familia bote espacio 2 si quiere que sea otro perfecto 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 grande mi neurona me dicen que si es decididísimo esta familia acaba de compromete también listo con patriota perfecto muy 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 bien compañero muy bien y después nos podemos meter en el negocio que no sea que no sean sólo dinero podemos vender cualquier cosa pero con la labia que tenemos nosotros 3 tenemos el contador estrella tenemos al desconocido y tenemos a mí que soy el negociante creo que podemos vender cualquier cosa a un mínimo precio de el triple de lo que sale me parece bien yo creo que es bastante razonable igual estoy haciendo las cuentas bien no estoy tratando de esta forma mina obviamente obviamente nosotros confiamos tu talento como contador no 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 cualquiera se gradúa en howard vamos a una tienda de ropa muchachos vamos de ropa no me la conté no entramos los 3 a ver si hay un garaje cerca no puedo meter el baúl a tenemos un garaje acá enfrente podemos ir pero creo que no tengo ni un auto ahí a pero puedes confiscar bueno agarre alguno agarre el auto si quiere igual no va a poder yo solo puedo agarrar este auto vamos a ver pero vamos vamos a los santos custom pero igual este anda no porque yo tengo ganzúa con ganzúa robas che machete esperame acá que el garaje está una cuadra machete querés traigo mi auto y te venimos acá dale 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 vos seguí haciendo los números ahí salió redondito el negocio rey redondito salió si amigo salió redondito ahora disfrutamos de los millones rey a disfrutar como dice moni argento uy tengo el violeta confiscado amigo no te la puedo creer ahí está anda anda con este a no tenés ganzúa no tomás ah es verdad que pelotudo que soy saca la jipeta rey uy gasté 400 pesos al pedo la concha de la lor pasa que la jipeta no la tengo confiscada no sé si me la deja sacar acá a ver saca la jipeta rey uy no compañero no me deja sacar la jipeta no me la conté pero no pero no no está confiscada está en otro garaje WTF amigo tiene una rueda pinchada este a los policías hijo de puta amigo no te la puedo creer que hijo de puta amigo cuando robé el coso los policías me pincharon la rueda pone a usar sentate y pone a usar pero te la di no no tengo una la rojita no pone a usar nomás no no la gris fijate con la roja igual no funciona no con la roja no pásame hay una gris malmente nada pásame la onda uy tengo dos boludo te regalo una de paso ay pero es que buen desconocido perfecto salió redondito el negocio ídolo no porque la ranch rover es de dos puertas también gente aunque tiene baúl vamos machete vamos los santos custom que los policías hijo de puta me habían pinchado la rueda del auto en la del banco digo en la de la tienda picadura de la cobra gay si te pica te vuelves gay picadura de la cobra gay si te pica te convierte en gay estaba caminando tan tranquilo ahí está el rey subete a la nave uy de verdad gente rayo con rayo para chary a ver uy no me la conté que lo que la nave zully uy olvídate que lo que la nave zully ahora donde fuiste cambio vení vení que acá hay una nave zully super robable eh se la rompe y encima hay que correrla así o así porque si no no puedo arreglar mi auto cambio ah ahora si cambio no no para que hay testigo no amigo no puedo entrar no está bugeada uy está bugeada se bugeo eh cambio está bien sabías que para arreglar el auto te tenés que venir acá y ponés barra mecánico increíble 250p compañero si estoy leyendo chat gente que onda que va a ser tendencia ya pasaron como 3 horas reyes de las olas increíble increíble perfecto vivito y coleando subite machetucci che boludo igual sabes que nunca probé una llamada ¿puedes decir que andan? andar andan a ver ya no me acuerdo con con bragas a ver dejame que te llame qué 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 Ni suena, amigo, el teléfono, what? What? Qué pasó? Y me escucha, machete? No, amigo, a mi no me andan las llamadas. Qué raro. Bueno, pero la radio está buena. Sí, sí, la radio está piola, pero si no sé dónde estás, boludo, cómo te digo la frecuencia. El Twitter está bueno igual también, tipo, para preguntar cosas. Ah, bajate gato, que tengo que manejar yo. Igual vas en tu auto o qué onda? Como quieras. No es tendencia, hijos de puta. Me acabo de fijar. Vamos, sigan los trolleados, puto. Manga de chupapija. Amigo, a mí no me aparece tendencia, entonces. Manga de chupapija. Hijo de puta. Che, ¿dónde vamos? Eh, manchete. Sale tienda, cambio. Sale. Necesitar moto, cambio. Pasa que somos tres y el Bragas dónde está? No tengo idea, cambio. Caminando por el barrio tan tranquilo. Muchas gracias por la ayuda, Eddie. Vamos ver con las clas. No tengo miedo. El barrio tan tranquilo. No tengo miedo. Niro. Manga. Me hagan mucho miedo. Sí. Ah, se la voy a arrolar piola. Caminamos por el barrio tan tranquilo. Para lo que necesites hermano, si se pudre con alguien tengo contacto que pueden ayudarte. ¡Hazte rol! ¿Que haces rol Royce? Mal amigo, horrible el celular. Eso si es feo. Pero esta zarpado el... Todo lo que agregaron nuevo esta zarpado. Che, a donde vamos entonces, compañero? ¿Sabes que tenemos que hacer? No, tenemos que... Ah, acá esta. Eh, Bragas. Amigo, me desapareció el auto, estaba acá la concha de su madre. No... Amigo... ¿Tenés radio? ¿Cómo? ¿Dónde veo? En el inventario, una radio. ¿No tenés? Bueno, subite que te llevo. Vamos a llegar a comprar una radio machete. Eh, activa Charlie, machete. Listo. Amigo, la rompe la radio. ¿No la usaste nunca todavía? Eh... No, y hoy la pusieron, ¿no? Si, si. Si, si. Pero es lo mejor que... Es lo mejor que hicieron. O sea, tiene frecuencia y toda la banda, ¿no? Claro, eso. Si, si, hoy estoy jugando en otro server. Cheto. La traición, la decepción, hermano. ¡Traidor! No entran eso, ¿no? No entran eso, ¿no? Camino, va con... Amigo no está, lo va la bolola. Hablé a los pibes para hacer alguna, pero... Pero se ve que no están ahora porque como el server es nuevo y todo eso Hay un problema súper pesado que es para la gente que rolea de verdad, que rolea piola Es que depende mucho de sus casas, ¿entendés? Y en esta, ¿cómo se dice? Por ahora no pueden entrar nadie a sus casas, entonces no pueden agarrar las armas, nada Y que va a ser una banda sin armas, o sea, le caga todo el rol, ¿entendés? Toma, cómprate, cómprate acá una, una radio, bajate y compras ¿Tenés plata encima, no? Sí, sí, creo que sí Me encanta tu panucha y tus tetas, cuando bailas twerking, tú te rechas, me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero acá en el ser Ah, no, acá, acá, acá es Me encanta tu panucha y tus tetas, cuando bailas twerking, tú te rechas, me vuelves loco de placer Me vengo Ay, mi amigo, tengo fiaque! Tengo fiaque! Me cata, te coño, te coño, te coño Fioca! A hop, a hop, a hop, a hop Me he dado un bo Plantucho y por eso te digo que mi amigo tengo fiaque No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pará, 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 Chali, ¿dónde estás? Estoy acá, estoy acá. ¡No, hijo de puta! Mirá, agarra la radio y pone a usar. Ahora pone 12.7, que esa es la frecuencia en la que estamos con Machete, 12.7. ¿Pero dónde pongo eso? En la radio, ¿viste que te aparece el dibujito de la radio? 12.1, 12.1. A mí me aparece 12.7, fíjate arriba a la izquierda, Machete, capaz se cambió. 12.1, 12.1. ¿Lito, Lito? ¿Ahora? Enter, enter muchas veces, hasta que te diga que ya no puedes apretar más Enter. Ah, pero arriba me aparece 12.7. Ah, es verdad, 12.1. Ahí está. Listo. Ahora apretá el CAPS, el mayúscula, el botón para hacer mayúscula. Y habla. Me copia, señor. Cabeza de pene, cambio. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, hijos de puta? ¿Pero cómo mierda, eh, amigo? Eh, ¿no me estás escuchando ahora hablar? 12.1 es, 12.1. No sé, amigo, ¿vos me estás escuchando, Machete, por la radio? Agarrante para allá. Para mí, a mí arriba me aparece que estoy en 12.7, eh. A mí me aparece 12.1, eh. Ah, poné, modificá, poné 12.7. Arriba a la izquierda de tu cabeza que aparece. Abajo del tocoboip. ¿Viste qué dice? Calwit, 12.7, ¿o qué qué dice? Ahí me metí a la 12.7, a ver qué onda. A ver, habla. ¿Me escucha, Machete? Cambio. ¿Me escucha, Machete? Cambio. Ahora sí me cambio. Ah, ¿viste? Pelotudo de mierda, la concha viene de tu vieja embarazada, hijo de remil. Putate yo, cruzate, cago bien a patar en la pija. Cambio. Cambio. 12.7, era Chali, era 12.7. Sí, sí, estoy en 12.7, ¿me escucharon o no? No, tenés que apretar el mayúscula, el mayúscula tenés que apretar. A ver, entre ni me alejo. No, pelotudo, el mayúscula. Bragueta, repórtese o le rompemos la cajeta. No, amigo, no te estamos escuchando, ¿eh? Acordate, arriba a la izquierda te aparece un coso que dice Calwit 12.7, que es la frecuencia en la que estamos. Y se tiene que poner en amarillo, si es que estás hablando. ¿Escuchás, pelotudo? Se resintiaba el chon. Me escucho, pero me está cerca, colea. Pero cuando pongo phone, no me... Ah, pero bueno, sí te escucho. No, pero me tenés que escuchar al lado tuyo. O sea, es como Discord. A ver, alejate. Me he encontrado tu poñucho... ¿Me escuchás? ¿Me escuchás, homachete? ¿Nadie me escucha, caramba? ¡Caramba! Che, escuchá, amigo. No se me aprieta el... el... el colorcito, boludo. O sea, no se cambian. Ok. Eh, apretá muchas veces Enter, ¿lo hiciste? Sí, sí, sí. ¡Ey! ¡Bobby Jackson! ¡Eh, je! Vengo a comprarme una radio acá. Yo también. Ahí estamos con los muchachos tratando de configurar, pero parece que a ellos no le andan. Está medio Bugatti la radio. ¡Uh! A ver. Frank, vení. Quiero presentarte acá a los muchachos. ¿Buenas? Eddie, lo presento. ¡Buenas! Ahí va, ahí va, eh. Pará, que estoy configurando la radiecita. Bueno, le comento, Frank. Ellos son mis amigos. Eddie, Rodrigo y el hombre que no conoce a Eddie y a Rodrigo. Ellos... ¿Cuál es Eddie? ¿Cuál es Rodrigo? El del besito blanco acá. Caballero, ¿cómo dice que le va? Yo acá soy el líder de la empresa... ...de venta de dinero llamada Esta Familia. Ahora sí, cambio. Me escuchamos. Y nada. Para lo que necesite, caballero. Si quiere comprar dinero a un precio accesible, puede contar con nosotros. Perfecto. Acá tenemos al contador de la empresa y tenemos al sujeto que nunca conocimos y jamás lo hemos conocido, que es el que viene allá, que nos persigue por todos lados. Así que usted ya sabe. Yo lo compré varias veces, eh. Son de confianza. Somos de confianza, claro. Acá su amigo les puede decir que tan buena gente somos. Míralo usted. Coméntele alguna oferta, así... Y bueno, le comentamos la oferta normal. Bueno, la oferta normal le tenés 200 dólares, que te sale por la mínima suma de 500 pesos. O sea, de 500 dólares, quiero decir. Vos me pagás 500 dólares, yo te doy 200 dólares. Me parece negoción. Después tenés el combo familiar, que ese ya te sale un poco más caro, que es de... Vos me das 800 pesos y nosotros te damos 200 pesos. Y después tenés el último, pero no más importante, el pack ejecutivo, caballero. Digo, usted me da la mínima suma de 1000 dólares y yo le doy 200 pesos. ¿Qué le parece? Uy, yo compré esa. No, 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 pero la última tiene un plus. Usted puede tocarme una rasta. Le doy el honor de tocarme una rasta. Acá el sujeto compró el pack ejecutivo también. Ya probó todos los packs. Hasta le tuvimos que hacer un pack de regalos específicamente para él. Un regalo. O sea, lo que son 300 pesos, nosotros lo vendemos a 30.000 pesos. Pero a caballero se lo dejamos a la mínima suma de 3000. 3000 además me salió. Imaginate el 85% de descuento que le hicimos, ¿no? O 95%. A esa oferta la tuve que conseguir por 5 lucas mínimo. Y estaba con descuento. Acá el compañero la hizo re bien. Ajá, a este sujeto no tuvo la misma suerte y se lo cobró más caro. Pero igual lo compró y está súper feliz con nuestro servicio. Claro, mi mujer está chocha. Claro, claro. Muy interesante. Sí, sí. Así que... Muchas gracias por todo. Y nueve de cada diez gatos recomiendan que compre dinero en empresas de dinero esta familia. Cansado de comprarle dinero a cualquier idiota, esta familia. El mejor dinero que puedes conseguir a un precio súper cuidado. Esta familia. Esta familia. Cuando antes de conocer a esta familia, mi dinero no podía estar bien administrado, ¿sabes? Comprueba cualquier estupidez. Pero cuando conocí a Eddie, mi vida cambió. Yo tenía tan solo 200 dólares en el banco. ¿Sabes cuánto tengo ahora? Cero. ¿Pero qué haces a esta familia? Puede estar feliz y tener las mejores ofertas con los mejores precios cuidados. Cuando conocí a Eddie y a sus amigos, mi vida cambió. Tan solo tenía 300 mil dólares en el hospital. Y ahora tengo 200. Sin duda es la mejor oferta que me han ofrecido mi vida. Esta familia. Llame ya y tendrá el combo de descuento. Esta familia. Esta familia. Con información y todo. Ajá. Sí, sí. Nosotros estamos muy metidos en el negocio. Yo soy muy conforme. Muy dedicados. Ajá. Ahí lo que le mostró recién era el infomercial. Que nada más y nada menos es con testimonio de nuestros clientes satisfechos. Después vamos a poner la voz de acá del señor Bobby Jackson. Para que él le cuente un poco. Mirá, mirá. Ah, güey. No, mirá. Mirá toda la plata que me dieron ellos. Sí, sí. Ajá. Así que nada. Cuando quiera. Ya sabe. Se comunica con Frank. Que con Frank ya hemos tenido muchas ventas de dinero. Y cualquier cosa nos habla. ¿Qué le parece? Me llamo Bobby. Ah, bueno. Con el mismísimo Bobby. Mil disculpas, eh. Pasa que soy medio olvidadís. Ahora, si nos disculpan. Vamos a hacer nada a la ciudad. Lo dejamos tranquilo. Perfecto. Vamos a comprar la radio. Gracias, eh. Nos vemos Bobby, eh. Cualquier cosa leíte el mensajito que te mandé. ¿Qué vos sabés? Dale, dale, dale. ¿Dónde se compran las radios, che? ¿Acá? La puerta. Cambio. Ay, amigo. Qué piola que está a estafar a la gente. Me parece que les compró la idea. Cambio. Pues me parece que tenemos futuro como empresa, eh. Me parece que tenemos futuro compradores y futuro... Che, Charlie. Chupame la happy. Che. Eh, ¿no pudiste entonces en las 7, 12,7? Pero... Sí. ¿Me escuchás? Cambio. Cambio. Uh, piola. Cambio. 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 Che. Ah, vamos a una tienda de ropa que me quiero poner la gorrita. Arrancamos pa'l carajo, puñeta. Chupame. Che, está abierto el taller de Benis, eh. Cambio. Vamos a... Quiero cambiarle de color a un auto. Uy, encima del taller de Benis me parece que están los vagos. Voy a caer, dicheto. Cambio. Pará, vamos acá a la derecha, a una cuadra, está la... ¿Cómo se dice? La tienda de ropa. Acá, así me pongo la gorrita. No te pongas la gorra. Cambio. Me repuse... Me repongo la gorra. Cambio. Uy, ha hecho muy bueno este chan. Mal, amigo. Cambio. ¿Qué es esto del lugar, amigo? Un frigorífico. Cambio. Ah, mira, base de bomberos. No, ¿qué es? No me la conté. ¿Qué será, boludo? Para que la tienda de ropa creo que era para atrás. Concha de tu madre, amigo. Boludo, ¿dónde está la tienda de ropa? ¿Usted la ve? No la veo, cambio. Pero, pero en el mapa digo, cambio. Cambio y fuera. Ah, no lo dejaba contestar. Bueno, ya fue, vamos a otra. Sígame. Vamos a cerrar el autódromo, chabón. Es el secreto más, seis, tres meses, dos. ¿A cuál fuiste? Cambio. Eh... No, no me tengo, por acá. Cambio. Los lentes donde eran glasses, ¿no? Por eso están accesorios. ¿Dónde están glasses? Muy facha, amigo. Muy facha el Eddy. Ahora le saco la capucha. Olvidate. Ahí estoy, cambio. Muy facha el Eddy, bro. Muy facha el Eddy, bro. Muchachos. Vamos, vamos al Venice. ¿Verdad que te cabrías con la Z? No, ahora es con la U, amigo. Ah, listo. Ah, para, para. Primero vamos al garage central. Primero que... Que tengo que cambiar el auto que quiero tuñar. No hay tendencia, gente. Dejen de romper la pisa, señorita. Al central. Cambio. Vamos, vamos al estacionamiento central que quiero sacar el autito. GORUTA JONES. GORUTA JONES. ¡Suscríbete! ¡No! ¿Dónde está, amigo? ¡Uность! Está confiscado, no se la puedo creer Ahí está, muchachos ¿Quién se sube? ¡Vamos al Venice! ¡ ¡Mándale Rey! Casi yo con el amarillo, amigo. Guarda, cambio. Casi yo con el amarillo, cambio. Eramos pollo, cambio. La concha de tu madre, cambio. ¿Cuánta plata tenés? Cambio, no sé, cambio. Te lo cambio. Tienes cambio. Cambio a Copa, Rey. Cambio. Cambio a Rojo, compa. ¿Votaste por Macri? Cambio. Upa, todo amarillo acá, cambio. Amarillo like Bob Esponja, cambio. Amarillo patito. Mirá que te escuchan cuando hablas por la radio también. Upa, se pudre, amigo, se pudre. No, no se va a pudrir ni a palo, pero bueno. Algo por acá. A ver, a ver, a ver. Si, denle, denle, denle. Tuvo el verde. Espere fuera, después entre. Bueno. Che, muchachos, una pregunta igual. ¿Pueden pintar o no tienen herramienta todavía? Solo pintura, solo pintura. Ah, piola, piola. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Blacky, blukish, blukish. Están saliendo, saliendo. Mira, dime compa. Guarda, machete, que te van a chocar. Cambio. Sí, sí, ya sé que son los vagos, gente, pero ellos no saben quién soy yo y yo no sé quién son ellos de civiles tampoco, así que a todo piola. No me pueden hacer nada. Che, cuando hablan por teléfono también se escuchan los otros? Cambio. Sí, sí, cambio. No me la conté, cambio. Sí, cambio. Ojo con lo que decís, así que cambio. Ojo, cambio. Compa, ¿cómo te llamas tú? Héctor. Mira, Héctor, ¿sí que pasó? Dígame. ¿Qué? Tú me dices que no podías poner un acarado, pero le quedó como un acarado rojo. Oh, a ver, déjame. Vamos a ir a ver, a ver, a verlo, déjame un segundo. Ahí tengo, señor. Mira, dime, Blacky. O Black. Eh, lo siento. Blacky, Blacky. No, triste, bro, triste, por lo que te conté. Claro, mamá. A todito, bro, a todito. Pero, ¿cómo, cómo? ¿Qué pasa con eso? ¿No se soluciona de ninguna manera? No hay, Tenente. Che, hay muchos vehículos de color amarillo acá, viste. ¿Viste? ¿Viste cómo quedó un acarado rojito? Eh, es que atendieron de... Tranqui, tranqui. Tomate tu tiempo, bro. Tomate tu tiempo. Este... Es complicado, viste, porque fue el suad loco y se lo llevaron y ya están presos, cadena perpetua para todos esos locos. ¿Cuánto eran? ¿Cuándo se llevaron? A ocho locos, mano, ocho locos agarraron. No me la conté. Nada más, los machamitos fueron los que alcanzaron a escaparse, como que los niñitos que fueron los que me avisaron ahí y me contaron, pero... ¿Y el Shia era uno de los que atraparon? Si... No... Los que estuvieron en la reunión, viste. No me la conté, rey, nooo. ¿Y ahora? ¿No hay vuelta atrás? Porque cree que él le quitó todo el planeta. Esta era la roja mía, mirá, estoy poniéndola para que... Claro, para que no te busquen. Si... Pero nada, quedé solo, loco. No te la puedo creer... A mí... La mala. Mirá, ¿y tú que vas a pintar el carro? Yo lo voy a pintar de violeta. Esa, esa, vení, vamos a verlo. Nada, nada, igual no lo voy a pintar de violeta. Le voy a poner detalles, pero no sé qué color son. ¡Oooosa! ¡Opa! Eso es música, loco, eso es música. No sé, eso no se puede venir. ¡La palabra es música, un amor que os ame, tuve y todo, a la vez, no se puede venir. ¡No! ¡Oaah! ¡Oh, oiga! ¡Esta dando un poco bajito ese! ¿Quien? Este, el que está bailando acá. Somos juguedes bailando. que pasa caballero estoy susurrando boludo de la concha de la lor qué hago entonces compañero me disculpa por la espera qué onda con estos me lo dejas fachar le quiero cambiar el color si es verdad no hay negro negro bien negro ahí para que no me vean los colores a ver ponerte uno violeta que me pegue con la rasta enserio tenés una llave huepa 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 no bueno uss ese que es como súper oscura no es ese pero si al sol se ve como bonito y pero si lo nacara de algo brillante como para potenciarlo mire que tenemos problemas con el nacrado así la máquina del nacrado no está llegando a mala contra pero si mañana llega es gratis de que el cambio el calor ahora hubo que yo que hago entonces no no se pueden acarar aparentemente no déjeme probar a ver aparentemente no te quiere conmigo me encanta aplicamos a ver a ver que era un poquito más acuérdese desiguales y para ser un poco más no no anterior 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 a ver mamá para el rosita más para el violeta no 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 la anterior entonces el que me gustó el que me gustó vale vale ese era no ese igual está lindo está lindo el rosito estaba piola eh uss el que está ahí me gusta está como más piola para el auto sí sí ese está bueno y la llanta blanca puede ser pero ninguno tipo ningún ni ni siquiera la niñita amarilla del costado se pueden cambiar no no ve que cambiaron cosas en la ciudad ah claro claro nos llevaron la máquina y nos pusieron una nueva ok ok perfecto entonces vale 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 dale muchas gracias tenia 500 le hago factura ah ok dale si si hacemos factura vale pero no era gratis si venia mañana 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 ah bueno dale mañana a usted por haber venido y no tener la herramienta perfecto casi que me voy eh buen caballero perfecto caballero con cuál era el menú ahí está qué menú vale listo listo le hubiese dicho le hubiese hecho el de tu culo con shampoo y le hubiese pegado una piña pero no porque te regalé se está por desmayar el señor oh no qué pasó oh no permiso que vamos acá a la camioneta qué pasó con el muchacho acá se me dio hambre parece que no boludo porque no me avisaste sos un pelotudo los mds tardan 24 horas nos avisaron que había una fiambrería acá pensé que era un taller oh amigos se nos desmayó ahí un un cliente a ver a ver a ver no corre el auto por favor señor banqueme un poco que yo estoy sigo el mismo destino que mi compañero si no tomo algo conchalalor afirmese afirmese afirmo todo dicen afirmo que afirma bro que afirmas eh llamaron al médico que rico que rico pero que no lo van a poder mover lo van a tener que esperarlo no igual yo tengo una droga que que lo hace zombie como es una serpiente que es una cobra gay el veneno de cobra gay se llama eh puede la picadura de la cobra gay claro la picadura de la cobra gay eh me había picado a mí hace bastante entonces me generé los anticuerpos y sacamos este antídoto ah pere 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 la cobra gay no no nos deja gay eso es un mito ah vale vale no 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 pero el antídoto que viene a base de veneno de cobra gay es lo que lo hace levantarse caminando hasta un hospital después sufre los efectos secundarios vio para verlo tendría que estar en el hospital igual porque ahora no lo va a poder hacer pero para entonces te hace gay o no los efectos secundarios ahí está ahí está caballero a ver si funciona ¿no? escuchás pelotudo levantate cambio uy no me hizo efecto a mí ay me hizo efecto a mí la puta madre me la coloqué sin querer no 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 agarra esperra 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 no sé pero yo necesito que corran ahí mmm necesito una jeringa en la cola ya oh ha caído otra ha caído otra ah 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 por dios por dios por dios por dios El serpiente, me corre el auto, por favor Ya, y te piqué Mira, esta es la mejor manera, si, la verdad Ay, eso sería terrible No me piquen Flores, flores y muchos colores ¿Alguien quiere una mamada? Oye, el amigo, ¿se lo llevaron? Vale, vale, vamos circulando Me cuesta mucho Mil disculpas, compañero ¿Y el fiembre? ¿Eh? El fiembre ¿Dónde está el compa? En la puerta, claro Ah, sí, lo que hace el antídoto, que no le dije O sea, primero tiene esos efectos secundarios Pero después puede hacer que un cadáver vaya en modo zombie solito Hasta el hospital, si tarda mucho el mes Si les interesa, le puedo pasar el antídoto Y nada, podemos arreglar algo Si no, no vemos Tiene medio efecto, medio raro los efectos Sí, los efectos secundarios Dale, bro, dale, vos podés Te doy un toque más si querés Ahí está, ahí está, ¿ves? ¿Ves lo que le hacen los efectos? Bueno, el que quiera antídoto de Cobra Gay me llama Ya saben Correte, machete Ahí está Déjame manejar Vamos, circulandín Circulandín El Orochimaru, bro Mira, pero como abrí la puerta con los brazos, así que es open Uy, para que aquel se va a tener que ir caminando Bueno, te vamos a buscar un MS, vos pero acá, gato Dale, dale, dale Andale Cambio por arriba Sí, sí, no le duele, está zombie Ay, cambio Cambio Boludo, la comida se te baja re rápido ahora La concha del olor Es una porronga, cambio Es una porronga Una porronga en el orca Uy, me hice mierda, cambio Cambio Cambio, cambio Cambio Y fuera No Cambio Ah, cambio Bionca Camión Bájese, bájese Picadura de la cobra, gay Si te pica te vuelves gay Doctora, no me la conté, doctor Uy, desapareció Uy, ahí apareció de nuevo Me asusté, doctora, eh Uy, no me diga que usted es angelito El angelito que llevó a mi vida Para alegrarme el corazón No, mentira No, no, tranqui, tranqui Compañero Tengo un amigo que sufrió La picadura de la cobra, gay Y necesita un poco de antídoto Y lo Ah, usted no estaba Uy, se perdió tremenda fiesta hoy en el hospital, eh Éramos más o menos 7 cobras, gay La picadura de la cobra, gay Claro, escuchando ese tema A ver si me queda un toque de De coso Que hagas el pelotudo, eh No, era lo que vi cuando me estaba haciendo No, no, derramas así Alguien tiene una jeringa en la cola Es un veneno de cobra gay Te hace gay por unos segundos Ay, qué asco, una chica Ay, me voy para otro lado Ay, qué asco, voy a esquivar chicas Sí Uy, colorado Apa, colorado La querés parar de pecho Vamos, colorete y no seas tímido Ahí está, dura poquito No más Efecto secundario Y pará que le doy el antídoto Perreito, perreito Perreito, brote, le doy el antídoto Parate, pelotuito Bueno, qué onda los MS, eh Mucho trabajo hoy Ah, andamos flexing Caminan flexing por la trito Ustedes Sí, sí Bueno, qué bueno muchachos Me alegro Que sea un grupo unido Y a vos Te quiero colgada en mi mesita de luz Reina Sos un trofeo de la vida, hermosa No, güey Sos la bebé que bebe De la baba de los bobos La bebecita bebé, Eli Yo le voy a informar a Kaori ¿Quién es Kaori? No, pero Kaori sabe que está todo bien Ella me dio permiso para poder Culear donde quiera Digo, para poder hablarle a las chicas Que yo desee Dale esto, dale esto Eso quise decir Uy, a ver Toma A ver Ay, Dios Agárrala Tome, señorita Tengo un poco de vergüenza Pero, ¿le gustaría Atragantarse con mi pene? No Digo, si le gustaría No, no Si le gustaría darme una pizca de su ADN Así clona otra bebé hermosa como usted ¿Qué le parece? ¿Qué le parece lo que le cuente? Gracias, Pato No sé ¿Y usted? ¿Es hermosira? ¡Adiós, la repaja! Me tira, me tira Me bota Vos sos mía Ufa, ufa, ufa Bueno No, yo ya tengo que comprar otra gorra Pero no me importa Porque me encanta que me pegues vos, bebé Sos muy ruda vos Sos una bebé ruda ¿Qué te parece si te rompo toda la cola de toque? Diría un hombre desubicado, ¿no? Pero en este caso soy 100% respetuoso con las damiselas como usted Jamás le faltaría el respeto Uh, me cura Doc Que sufrí un traumatismo craneal O sea, era muy fuerte La pepecita Pepe Lim Y Pepe Whisky Fuma marihuana y también escucha el dipi Y también escucha el dipi, bro Me cura Poloretti La bebecita de huelic Uy, no, Feracino No, eso no era Bebe Whisky Fuma marihuana Ya También se mete en dipi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, estaba como... No, le hice efecto Olvidate que está cobra gay Ey, por favor, no soy de ese tipo Ahí estamos, ahí estamos Doctora, me tiró la gorra Y los anteojos que no me puedo ver a poner jamás Así que... ¿Qué onda, machete? Como pago Como pago va a tener que hacerme un rico rico autocomplaciente Digo, me va a tener que ir a tomar una copilla conmigo Cambio No te la conchá de tu madre Diría un hombre resentido, ¿no? Pero en este caso yo soy un hombre 100% respetuoso con las damas La conchá de tu madre, guay, esponja Cambio Cambio Fua Sos malévola vos, eh Pero me gusta Gatita mala Gatita mala Sin auto, cambio Uy, pará, pará Uy, pará Bueno, cambio Cambio No No Soy Cobra gay Bueno, muchachos Lo voy dejando Cambio Y vos dejá de rogarme Porque todo el día mandándome whatsapp Para una cita Todo Pero ya Pero ya te dije que no, loco Mi corazón pertenece a una chica llamada Kaori ¿Me escuchaste? No quiero saber nada con vos Cambio No quiero saber nada con vos Porque vos sos la segunda opción, Perry La segunda opción Eh, pará Descarte Descarte ¿Qué haces? Descarte Digo Ay, perdón, no Cambio No No Yo re del descarte No No Termino el trabajo Ahí termino el trabajo Mirá Doc, ¿me cura de nuevo? No, me la conté O le hago un pete Ya, recobra gay Perdón Usted decide, Doc Micrófono Perdón Picadura de la cobra gay Si te pica te vuelves gay Picadura de la cubra gay ¿Saben que yo soy imitador de cantantes? Ah, sí ¿Lo conocen a Cacho Castaña? De cuatro A mí me sale igual, eh Me decían Cacho de chico Por el Cacho de triple pierna que tengo acá No, mentira Porque copio a Cacho Castaña En el subte Canto como él ¿Quieren ver una demostración? Demuestra Qué buena data Acabas de tirar Pero a nadie le interesa Qué buena data Eh, ¿podés bailar, amigo? Uh, yo solamente pensé que podías caminar Levantar las manos Cruzar los brazos Y disparar Esta se suma No, no Perdón Estoy bien No estoy desmayado Ah, bueno Bueno, nos vemos Doc Y vos, por favor Te voy a colgar el teléfono la próxima, eh Porque ya no me dejás dormir Todas las 24 Otras horas al día Me estás llamando ¿A quién le decís? Estás atrás mío Como Eh Estás atrás mío Eh Otra vez Qué hija de puta ¿Cómo te gusta darle trabajo A tu compañero el Coloretti? Ah, sí, pero mirá Pará que me tome un poco de antídoto de Cobra Gay A ver A ver A ver A ver ¡No! Qué buena data acabas de tirar Pero a nadie le interesa ¿Cómo? Qué buena data ¿Qué está pasando? Yo solo lo sé Yo solo lo sé ¿Se lo vi en Trucoteca? Yo Yo Es un zombie Yo soy un zombie, claro Pero esto solamente te lo puede hacer el antídoto de Pico Gray Cobra Gay Se extrae en las profundidades de la Amazona De la Amazona que tiene allá abajo la señorita de Blanco ¡No! ¡Ay! Pará, pará ¡Uh! ¡Ah! ¡Pone a Franchella! ¿Qué está pasando? ¡Uh! ¡Ay! Me voy a tomar aire ¡Dale! ¡Curame hijo de puta que estoy modo zombie! Por favor, ¿no? Y gracias ¿Me curan? ¿Alguien me cura? Ok, bueno, quédate quieto Ya Qué buena data que tiras de amigo Pero no recuerdo haberte preguntado ¿Te gusta mi voz angelical? ¡Uf! Estoy como nuevo, ¿eh? Bueno Nos vemos Bonobon de dulce de leche ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¡Eh! ¿Me estoy transportando? Mirá, Colo ¡Ah! La señorita me quiere llevar a un lugar más privado Guiño, guiño No, no Sí, la entiendo, la entiendo La entiendo a la perfección, señorita ¿Este es tu coche? Sí No, amigo Me agarró de la oreja y me llevó al coche No me la conté No me la conté Ahí está Muchas gracias, ¿eh? ¿Viste que sos mi esclava sexual? Hacé todo lo que te digo Estoy viviendo... ¿Viste como la tengo sumisa, la loca? Le dije Llevame al coche, por favor Que no tengo ganas de caminar Ahora le comento, compañero ¡Pum! Me llegó al coche La tengo muerta Che Te paso un repasador Para limpiarte la baba, bebé Sí, la tenés muerta Pero la pinja, boludo ¡No! Ah, bueno Vos OMS ¿No me la reviví? No, bueno ¿No me reanimá la happy? Ya, reatrevido Dale, vamos, machete Nos fuimos Bueno, hasta luego, caballeros Nos vemos, caballeros Buenas noches Igualmente Bueno, señales Mira a ambos lados antes de cruzar la calle Y no hable con extraño ¿O yo? Diez cuatro La dos, dos, tres, cuatro, uno Oficial Ya No, Chali está vivo, amigo Si me mandó el mensaje ahí arriba Diciéndome que Que había un MS Chali ¿Dónde mierda estás? Cambio Estoy acá Cambio Re específico el hijo de re mil puta Gracias, brother Ya llego, eh Hijo de re mil puta Pero estás vivo, ¿no? Estoy acá donde siempre Estoy acá, boludo ¿Pero estás vivo? Sí, recién me re bien Recién, hijo de puta Me dijiste hace como tres horas Que había un MS Hijo de un rato Pero estaba hinchando los huevos Estaba fumando porritos Ahí cabiendo un par de guirras Vos viste Voy pa' ahí Voy pa' ahí Vale, vale, vale Cambio Que buena data acabas de tirar Pero a nadie le interesa Que buena data acabas de tirar Llorando por un hombre que no vale un peso Ah la recargao Calle babando Yo era un Mentado Pobre diablo Pobre diablo Upa, se metió hasta dentro del motor aquel eh Ja ja ja, momachete Soy mitad hombre, mitad animal El señor del fantoche Mejor escapa o te va a matar El señor de la noche Tu corazon no debería sugar A mi A mi El señor de la noche El señor de la noche Oh oh Salte Salte Uno, dos, tres Cuatro Sentate en el choto Uno, dos, tres Cuatro Sentate ¿Qué va a pasar mami? Con la mata sola Vámonos en la tarea Salta y mata un polonero No te consuela Rompese la consola Consolir la abuela Como se muestra Ale guacho, tú tienes que hay jodita acá Mirate Oh, con la mano en la pared Eh, ah, eh Con la mano en la pared Un pared Muchas gracias Alejandro Tu anuncio, piña ¡Opa! ¡Oh! Esto lo tenía escrito en un papelito ahí fuera, ¿vale? ¡No! ¡Opa! ¡Opa! que mal no tener número de nadie amigo, no se a quien pudo llamar para hacer alguna voz Bueno gente, me voy a la mierda Ya me aburrí y mañana me tengo que levantar temprano Así que nada, gracias por ver Bien slow, bien slow, bien slow Ahora estoy sonando todos los ringtones No vemos gente, miren set Voy a ver quién está para hostear A ver A machete guacho Creo que me voy a quedar un ratito más jugando Así que vayan a darle amor al machete Cachito superfíste Cachito superfíste Y no pasa nada Tu no vio es un bobo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.